Ave, hija de Israel, María, virgen de esperanza, alegrate, mujer bendita, recibe en ti al Dios de la vida. Ave María, ave, ave. Virgen María para decirle, si quieres, tú vas a ser la madre del Hijo de Dios. Qué anuncio, ¿no? Qué maravilla también. Pero hoy lo que quiero ver es la respuesta de la Virgen María. María pregunta cómo se va a hacer, qué va a pasar. El Espíritu Santo le dice, el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y qué responde María? María responde, yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. Esta respuesta parece mucho también a la respuesta de Jesús cuando el Señor pide, ¿Quién voy a enviar? Jesús responde, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Yo soy la servidora del Señor, aquí estoy para cumplir tu voluntad, para que se haga en mí tu voluntad. Eso es una maravilla. Y esta respuesta de María es muy linda. Cómo Jesús, María entrega su vida. Entrega todo su ser, entrega sus capacidades, sus límites, su pobreza, entrega todo para el proyecto del Señor. Lo entrega con una confianza total. No hay, no hay una, como decir, un lugar para esconderse un poco, para... No, aquí estoy. Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en toda mi vida tus deseos, tu voluntad en mí. María nos enseña a confiar en el Señor. María nos enseña a confiar que el Señor va a hacer maravillas en nuestras vidas. Con nuestras pobrezas, con nuestras cualidades, con nuestras, todo lo que tenemos, las límites, aún con el pecado, el Señor va a lograr proezas. En mí, en ti y con nosotros. El Señor no quiere, quiere hacer las cosas aparte de nosotros. El Señor quiere hacer las cosas con nosotros. Su plan de salvación, su proyecto, cuenta con nosotros. Con ti y conmigo. Contigo. Contigo, conmigo y con nuestros, todos nuestros hermanos también. Nadie está aparte del proyecto del Señor. No importa el momento, no importa la situación. Jesús quiere actuar en nuestras vidas. ¿Y cómo lo va a hacer Jesús? De la misma forma que lo hizo con la Virgen María. El Espíritu Santo va a venir. El Espíritu Santo, como se dice aquí, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Como pasó con la Virgen María, así va a pasar en tu vida. El Espíritu Santo va a obrar en tu vida. Eso es obra de salvación. El Espíritu Santo viene para hacer maravillas y para obrar la obra de la salvación en ti y contigo. Hoy el Señor te dice a ti. Dios te salve María. Dios te salve Martina. Dios te salve Andrés. Dios te salve Facundo. Hoy Dios te salve a ti. ¿Qué vas a responder? Vamos a encontrarlo para decirle a Jesús, a nuestro Jesús, aquí estoy Jesús, para cumplir tu voluntad. Aquí estoy, voy ante ti, de rodillas en tu presencia. Aquí estoy, voy ante ti, mi apoyo es tu corazón. Quiero decirte con mi alabanza, te adoro, mi Salvador. Amén. 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 Amén.